Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien, que estén bien pasando esta cuarentena en sus casitas Que Dios los bendiga y los cuide mucho Esta vez les traigo mi primer video jugando Free Fire No soy tan bueno, les advierto que no soy tan bueno Pero intentaremos hacer lo mejor que se puede, vamos a darle Bueno gente, estamos aquí Como pueden ver, soy Platino 1, no juego mucho Pero vamos a ver cómo me sale Aquí, el toque, ya está listo Vamos a ver qué tal, Platino 1 ¿Y ustedes cómo están pensando esa cuarentena? Sí, vamos a ver Aquí Tenía ya un rato que no jugaba, pero bueno Bueno, soy Zeya Briseño Tengo un canal de YouTube Si pueden, se suscriben Lo primero que hay que hacer es activar el toque, ya ustedes saben Obvio Bobby Todo el mundo lo sabe 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 Voy a sentar, ¿puedo tirar? ¿Puedo tirar? ¿Puedo? No sé ¿Será Pit? No ¿Puedo tirar? ¿Puedo tirar? No ¿Puedo tirar o no? Vamos a ver, se están subiendo las manos full 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Viene uno solo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, voy a agarrarlo acá Me va muy mal con la cara MP40, bien Ya pero ya se está andando Bien Wow, viene gente ¡Vale mamá! ¡Vale mamá! ¡Vale mamá! ¡Vale mamá! ¡Vale mamá! Se ha tocado ¡Vale mamá! Últimas palabras muchacho ¡No me mates! ¡Suscríbete! 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 Estoy nervioso estoy sudando, ¿será que viene otra placa? Parece que se está escondiendo como de otra que viene aquí Espera, ven a mi, ven a mi No tengo paredes, ilustiarlo No, mejor no me arrego, me voy Además viene la zona Pero vamos bien, llevo 4 kills Llevo un cubata Eso no tenía tiempo sin jugar Vamos Ya llevamos 4 kills, 4 kills No veo a nadie A ver, voy a tirar por aquí ¿Será que están por allá? Vamos Aquí no hay nada Ahorita me sale uno por aquí me da un catcher Aquí hay gente o no Mejor el chaleco Otras miran 4, mira Mira por qué pasa, por qué pasa y viene Acércate viejo, acércate Uy, he quitado uno Lo siento hijo, tenía rabia y tuve que asesinar Ufff Parece que estaba tocado, ¿no? Estaba como tocado Estaba como tocado Creo que se me había tocado Tenía como tocado No hay nada Vamos Un poquito aquí Un poquito aquí Vamos Vamos 5 kills 5 Si te está gustando el video, da tu like Ahí viene alguien ¡No! ¡No! ¿Por qué me persigue la desgracia? Perra sea 35 al menos Bueno gente, este fue todo el video Espero que te haya gustado Si te gustó, deja tu like Y coméntame para hacer más videos de estos Nos estamos viendo Cuídense mucho, cuídense siempre Los quiero, bendiciones Y nos vemos en otro video